El día de ayer el gobierno tuvo la maravillosa idea de usar el dinero de todos nosotros para pautar por miles de dólares una publicidad en los principales periódicos del país en la que Asumo trataban de explicar las publicaciones de Foco y la Prensa sobre la compra de ventiladores con sobreprecio y con fecha de fabricación de hasta 7 años. Ventiladores que se le compraron una compañía vinculada a la empresa que se ganó el contrato con la caja de seguro social por 168 millones de dólares para distribuir medicinas. Contrato que fue cancelado y está bajo investigación por posibles actos de corrupción. En este comunicado utilizaron un juego de palabras bastante peculiar. En ningún lugar niegan la compra. Dicen, y cito, La Contraloría determinó que el Ejecutivo no ha gastado ni un balboa en la compra de equipo médico con presupuesto del COVID. ¿Qué se supone que significa eso? Que órdenes de pago y recibo de mercancía no son comprar. Que eso lo hizo el Minsa, no presidencia. ¿Se limpian con la ministra Turner? ¿Quién es el jefe de este gobierno? A ver, la última vez que chequear el presidente Cortizo. ¿O me equivoco? Este comunicado termina con la frase Panamá necesita que hablemos con la verdad. Y sí, es cierto, Panamá lo necesita. Así que hablemos con la verdad. La verdad es que hace casi un mes Foco publicó la investigación sobre la compra de ventiladores a un 900% de sobreprecio por el Ministerio de la Presidencia, liderizado por Gaby Carrizo, y que a la fecha no ha pasado nada, más allá de la renuncia de otro viceministro de la Presidencia. La verdad es que la Presidencia se ha negado cínicamente a revelar todas las órdenes de compra y pago emitidas por su ministerio durante la pandemia, a pesar de todas las solicitudes de transparencia de la ciudadanía y de la propia palabra del presidente Nito Cortizo. La verdad es que hasta la fecha la Presidencia solo ha publicado como gasto durante pandemia la compra de bonos, ganado y el hospital modular. Y esto parcialmente, y solo por la presión ciudadana. La verdad es que según este comunicado, pese a las casi 300 muertes por COVID en Panamá, la Presidencia dice no haber gastado un centavo en equipo médico. Entonces, ¿para qué nos endeudamos por miles de millones de dólares? La verdad es que la Presidencia prefiere gastar millones de dólares en una campaña de branding con una empresa cuyo directivo fue designado miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional. La verdad es que el gobierno prefiere gastar miles de dólares pautando publicidad engañosa, pagar call centers para atacar periodistas, miembros de la sociedad civil y cualquiera que exija la mínima transparencia antes de hacer un simple proceso de rendición de cuentas. Rendición de cuentas que es obligatoria por la ley y la constitución de este país y que es lo mínimo que nos merecemos los ciudadanos de esta república. La verdad es que en otros países con muchos más problemas que Panamá, sin el crecimiento económico ni los rascacielos, hay ministros en la cárcel por menos que esto. La verdad es que muchos de nosotros no sabemos si vamos a tener trabajo cuando termine esta cuarentena. No sabemos si vamos a poder tener una jubilación. Y mientras tanto seguimos viendo cómo los gobernantes despilfarran los recursos del Estado. La verdad es que es simplemente triste tener políticos y gobernantes que aprovechan esta tragedia humana que cuesta vidas de panameños para lucrar, mentir, amedrentar y para seguir aprovechándose de un pueblo indefenso y de una institucionalidad destruida gobierno tras gobierno. Panamá necesita efectivamente que hablemos con la verdad y por eso estamos aquí. Por eso seguimos investigando y seguimos exigiendo transparencia. Y es por eso que exigimos que sean procesados legalmente todos los involucrados sin importar sus cargos en los delitos bajos y miserables que se quieren cometer en este tiempo de pandemia.